El gobierno departamental es en realidad el encargado de hacer este tipo de mantenimiento. Sin embargo, la alcaldía municipal, con ese ánimo de colaborar a un municipio vecino y de colaborar a muchos vecinos que están en la zona del Urubó, está desarrollando ya ciertas acciones. La alcaldía de Santa Cruz, por las instrucciones del ingeniero Percy Fernández, que visitó el puente el año pasado, me instruyó a mi persona para hacer un estudio y ver cuáles son las consecuencias de la abertura que hay. Mi persona hizo el análisis, el puente está intacto, hay un acortamiento que ha sufrido la viga de 420 metros lineales de 18 centímetros de acortamiento al lado de Santa Cruz y 10 centímetros al lado de Porongo. Iniciando los trabajos el día jueves posterior al carnaval, vamos a tener que cerrar una de las vías, eso quiero pedirle a la población de Porongo y de Urubó, y vamos a habilitar por 30 días un solo carril, y en esa mitad vamos a trabajar para reforzar esta estructura, poner la viga con acelerador de fraguado y todas las especificaciones técnicas que requieren los puentes de esta envergadura. Dios mediante, y el tiempo lo permita y no se complique la situación, podamos habilitar en un mes todo el puente en forma definitiva para los próximos 50, 100 años que puede funcionar. Gracias. 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 Gracias.